Seven Days es un juego de libertad, la libertad de explorar lo que quieras, comer lo que quieras, vivir donde quieras, pero también es la libertad de cometer errores. Así que en este video les daré una lista de errores comunes que suelen cometer los jugadores nuevos. No perdamos más tiempo. 1. Subir la habilidad de ganzúas El subir la habilidad con ganzúas para poder saquear cajas fuertes, cajeros y patrullas de policía es algo tentador, sin embargo, hay opciones más eficientes para abrir contenedores cerrados. Puedes subir en la habilidad de fuerza la habilidad de minero 69, lo que te permitirá abrir estos contenedores rápidamente usando picos. En percepción, puedes subir la habilidad de salvamento y abrir estos contenedores usando llaves nudas, brilla de dos patas y otras herramientas. También, por todo el mapa encontrarás máquinas expendedoras y en estas encontrarás el dulce de rompencerraduras, el cual te garantizará que puedas abrir contenedores usando solo una ganzúa durante 6 minutos. Así que puedes marcar en el mapa los contenedores cerrados que encuentres, juntar tus ganzúas y comprar uno de estos dulces. Luego, puedes ir corriendo por la ciudad abriendo cada bóveda, patrulla y cajero que veas. Lo mejor es que las máquinas se reabastecen de forma diaria. Otra opción para abrir contenedores cerrados es usar exclusivos. Podrás abrir estos contenedores con explosivos plásticos en un abrir y cerrar de ojos. 2. Comer el super maíz El super maíz y su receta que encontrarás en la granja de jabalís es muy buen alimento y esencial para algunas de las mejores recetas de consumibles de juego. Pero este vale más en su venta. Puedes cultivarlo y vender un stack de este maíz por más de 5 mil monedas. 3. Ignorar costales Otro error es el ignorar los costales que están por todo el mapa al inicio del juego. Estos se pueden cosechar con una pala y según el costal te hará algo distinto. En granjas encontrás costales de semillas y pólvora de nitrato. En restaurantes encontrás costales con harina de maíz. Y en zonas de construcción encontrás costales de cemento. No los ignores. Aprovechalos. 4. Diversificarse Puede ser tentador querer subir varias habilidades de distintas ramas a la vez. Pero esto solo te hará malo en todo a corto plazo. Y con cada nivel que subes, el juego será más difícil y el siguiente nivel pedirá aún más experiencia. Por este motivo, lo mejor es que dediques sus primeros 30 a 40 puntos de habilidad en solo una rama de habilidades. Ya sea poner todo en agilidad, percepción, inteligencia o la que prefieras. Diversificar es lo mejor que puedes hacer al final del juego, pero es de lo peor que puedes hacer al inicio del juego. 5. Libros leídos Libros con el icono de libro abierto son libros que ya no te darán conocimiento al leerlos. Estos es mejor venderlos que leerlos ya que así te darán ambos experiencia y monedas. Así que cuando te sea posible, véndelos. 6. No hacer misiones de comerciante Las misiones de comerciante son de lo mejor que puedes hacer, ya que estas te subirán de nivel con el comerciante. En la sección de misiones podrás ver cuánto falta para subir nivel. El completar el primer nivel te hará garantizado una bicicleta. Tóbala. Esto te acelerará el juego de forma increíble y una vez la tengas, no pares con las misiones. Entre más subas de nivel, los comerciantes te darán más y mejores misiones con mejor paga. Las mejores misiones más difíciles te darán la ubicación de lugares con muy buen botín y además de eso te darán la ubicación de otros comerciantes. Y claro, eso significa más máquinas expendedoras donde conseguir consumibles especiales de experiencia, salud, cerraduras y demás. No solo eso, pero al contrario de lo que dicen los comerciantes, estos no te darán nada si le saqueas toda su base, la cual suele tener muy buen botín. 7. No usar la gorra de nerd. Esta se ve inútil, ridícula y débil, pero es todo lo contrario. Bueno, sí es ridícula. Pero no es débil. Esta, de hecho, está en la categoría de armadura pesada y da muy buena protección. Pero a lo mejor es su bono de experiencia. Usar una de estas te aumentará la experiencia que ganas, pero si fabricas una de estas en nivel 6, tendrás un bono de más 20% de experiencia. Luego añádele la modificación de caza tesoros para un más 10% de experiencia adicional. Para un bono total de 30% de experiencia. Combina esto con el elixir de conocimiento del abuelo antes de llegar a lugares de alta dificultad y estará subiendo niveles como si de esa dependía de tu vida. Y lo hace. Bonus. Consejo gratis para los que estudian y trabajan. No cometen el error de no revisar la configuración avanzada de su partida. Aquí podrán aumentar la experiencia y el botín de su partida para que el juego no avance lento. Pero recuerda, aumentar el botín de su partida para el juego más fácil, pero aumentar la experiencia lo hará más rápido, pero no más fácil, ya que cada nivel que subas aumentará la dificultad. ¡Gracias! ¡Gracias!